Continuamos en directo en sintonía regional, las 10 y 30 minutos de la mañana. Bueno, y si antes hacíamos alusión o proponíamos la intención en la actualidad internacional, ahora la vamos a poner en la actualidad política nacional, Canarias. Bueno, y no sé si también tocar algo de municipal, porque ella lo toca todo. Saludamos a nuestra invitada, ella es activista política, ex consejera en el país de Tenerife y psicóloga. María José Verda, bienvenida. Muchas gracias, te encantada de estar por aquí. Y encantadísima de que estés y que podamos compartir este tiempo de radio contigo. Deseamos actualidad nacional, ¿cómo estás viendo todo lo que está ocurriendo en principio de año? Sobre todo con estos decretos, estos noes y estos síes. Sí, bueno, ya no sé si recuerdas que saqué antes de que ocurriese esto, ya criticando la situación de Podemos una vez que había entrado dentro del Congreso de los Diputados con lo que yo llamo el utilizar el caballo de Troya, ¿no? Utilizaron el caballo de Troya, se metieron dentro y una vez dentro, lo primero que hicieron fue decir que iban ya por Libra. Yo la verdad es que considero que hay un ir en contra directamente de Yolanda Díaz y del trabajo de Yolanda Díaz. Y creo que además, como lo definía ahí, es morir matando, ¿no? Porque es decirnos, vamos a ir, o sea, yo no sé si de esa manera están pensando que van a lograr sacar adelante algo, pero realmente lo que están haciendo es matando la opción de izquierdas y a la vez queriendo matar a la opción que tenemos que sumar, ¿no? Y bueno, me parece vergonzoso, ¿no? Todos los noes que dijeron con esa votación al no a este decreto, el voto además que haya sido el mismo que vos y que el Partido Popular, ¿sí? Fíjate que nunca habíamos visto a Yolanda. Yolanda es una mujer que no entra en recriminaciones, es una mujer que no entra en las peleas políticas, y la veíamos, ¿no?, con el no de todo lo que habían dicho, ¿no? Ese no, ese no, ese no. Es cierto que hay una rebaja de ese tanto por ciento para después, para la hora de, cuando estás cotizando para la pensión, también es verdad que no se pierde nada con la subida del salario mínimo interprofesional y que lo ideal sería que se mantuviese ese 125%, pero ahí está el diálogo y la negociación, que es lo que prima, ¿no? Porque si Jung fue capaz de sacar las ventajas que sacó por una extensión, cuanto menos no hubiese podido podemos negociar y dialogar para conseguir que se mantuviese ese 125%, que estoy segura de que se va a seguir trabajando por él, ¿no? Y bueno, ya espero que de aquí a junio, que es cuando, creo que era en junio cuando se ponía en marcha. Sí, entramos en marcha antes, que entraría en junio. Que se apruebe, ¿no? Que se apruebe que hay una rectificación, pero vamos, la escena que ha montado allí Podemos con esa... Eso no es hacer política, ¿no? Yendo por parte, María José, no hay como un... Yo voy a usar la palabra estafa, entre comillas, ¿no? Realmente no es una estafa, pero no se me ocurrió otra hora. A la hora de las votaciones, cuando nos fuimos en julio a votar para las elecciones al Congreso, nosotros votamos, nosotros no, los que votaron, votaron a su mano. En ninguna papeleta ponía Podemos, porque no existía como partido dentro de lo que es la opción a voto. ¿Cómo es posible que una vez que ya esté dentro, se fragmente y se haga otro partido, que exista un partido dentro del Congreso con unas siglas de Podemos a las que nadie votó como Podemos? Sí, bueno, el 24 de julio decía Ione Velarra ya que ellos iban a ir por Libra, ¿no? Me acuerdo esas declaraciones al día siguiente de las elecciones y me acuerdo de la cara de Yolanda Díaz al lado, sorprendidísima, ¿no? Vamos a ver, lo acabas de decir, o sea, tú te presentas con una coalición, esa coalición ha llegado a unos acuerdos, unos acuerdos que tienen que estar firmados, además, y te tienes que atener a esa coalición. El RQR y la petición de que la ministra de Igualdad tenía que volver a repetir, Irene Montero, aún además a sabiendas de cómo nos había dividido a la feminista, era vergonzosa por parte de Podemos. Ahí yo creo que fue donde se agarraron. Por supuesto, te doy la razón. A mí me parece que sí, es una estafa política. Es verdad que yo no lo considero transfugismo porque ellos no han salido de Podemos, siguen siendo Podemos. Pero bueno, lo que sí es verdad es que en su momento yo denunciaba, y además no me acuerdo ahora cómo era el término que había sacado mi compañera Antonella Lioti, cuando un partido cambia su programa, ¿no? Ese transfugismo de un partido que va cambiando su programa. Acabamos de ver un ejemplo con esta votación, ¿no? Era algo que nos encontrábamos en la política aquí también, ¿no? O sea, yo sigo mi programa, sigo trabajando para lo que nacimos, y resulta que tú estás cambiando tu manera de trabajar y los objetivos por los que trabajas, por lo cual hay un transfugismo de ideales, ¿no? Ahí sí creo que. Yo creo que lo pienso porque digo, por ejemplo, aquí en Canarias, Podemos no entró en las instituciones. Noemi Santana fue candidata por Podemos de la comunidad y no, no tuvo seguimiento. Fue candidata de sumar y mucha gente le votó a sumar, no le votó a Podemos. Sin embargo, ella está ahora representando a Podemos. Sí, 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 se le votó a sumar, está clarísimo. Además, qué bueno, que hay que reconocer que dentro de lo que nos encontramos del panorama, que era un Frankenstein, ¿no? Porque nos encontramos con esas listas que a mí me llamaba gente y me decían, me dijeron, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a votar? ¿Sabes? Porque aquello era, vamos, sin embargo, viendo ese Frankenstein, hay que reconocer el trabajo que se hizo desde sumar para conseguir unir a toda la izquierda. O sea, es que vamos, es que el tema de aglutinar es dificilísimo en la izquierda. Y Podemos lleva trabajando en los últimos años, tú sabes que yo lo he dicho por activa y por pasiva, para destrozar. O sea, nació para aglutinar, era una herramienta como tal. Todas las que lo defendimos en su momento decíamos, esta herramienta es una herramienta que cuando se quede caduca, habrá que reciclarla. Hay una mujer con un liderazgo increíble, un liderazgo además basado en trabajo. ¿Sabes? Que es lo difícil de encontrar en la política. Una persona que lidere a base de cumplir con lo que propone y trabajar. Bueno, pues tenemos ese liderazgo que además es bastante femenino, ¿sabes? Que se sale de los cánones patriarcales. Y entonces la izquierda se levanta en peso, o esa parte de la izquierda que había logrado un cambio también en la historia de la política de España, se levanta en peso en contra. Y liderada además por un señor que se fue. Bueno, se fue. Y que quedó, claro, no, lo más chico que era. De aquella manera, porque ahí sigue estando. Claro, por eso te digo que vamos. Y con mujeres que le prestan pleites, sí. Yo hago estas interpelaciones con respecto a lo que supuso para quienes votaron a sumar. Ver ahora que parte de ese voto que dieron a sumar está en Podemos, cuando nadie votó a Podemos, como lo podría hacer con cualquier otra coalición. Por ejemplo, Coalición Canaria iba a las elecciones, Coalición Canaria, PNC, no se montaron otro nombre y después se fragmentaron en dos, sino iban juntos hasta el tiempo. Pero ahí estaban. Sí, yo he estado en esos grupos. O sea, el grupo que yo estaba en el Cabildo, estaba compuesto por Si se puede, por ECU y por Podemos. Yo estaba por Podemos. Entonces, no entró nadie de ECU en su momento. Entró una persona de Si se puede, pero estábamos compuestas por una coalición. O sea, tú imagínate que nada más entrar, parte de la coalición dice, bueno, utilicé, como llamaban en aquella época, quienes militaban en Si se puede, en el primer mandato. Lo que se presentó, se presentó nada más que con el nombre de Podemos. Y dentro estaba Si se puede y el portavoz era de Si se puede. Ellos decían, ustedes tienen el Ferrari y nosotros tenemos los pilotos, ¿no? Imagínate también la infravaloración que se hacía, ¿no? De la militancia que teníamos de Podemos cuando nos decían que ellos tenían el piloto, ¿no? Y tú imagínate que hubiesen entrado y que hubiesen entrado dentro, ¿sabes? De lo que se configuraba dentro. Lo que pasa es que ahí era diferente porque iba todo el mundo dentro de Podemos. Pero en el segundo mandato, pues imagínate, ¿no? Que ya una vez dentro se hubiese dicho y nada más entrar. Porque yo entiendo, a ver, yo no lo encuentro justificable. Y no encuentro justificable que Noemí Santana por activo y por pasiva nos diga que es que el 125 y el 100. Mire, siéntese y diálogen. Porque estamos obligados a dejar de hablar. Claro, de eso se trata. Para eso elegimos a los políticos. Si no, cada uno se les arreglaba como pudiera, ¿no? Y de la manera que se salieron en un puente por la portada de detrás enterándose de sumar, de que se salían de sumar por los medios de comunicación, ¿no? Un poco raro, sí. Volviendo otra vez a ese decreto, hablamos del decreto de la reforma del subsidio para los mayores de 52 años. Pero en ese decreto se incluían otras cuestiones que incluso estaban en vigor y que ahora han decaído. Y una de ellas era ese permiso acumulable de horas para la lactancia. O sea, que muchas madres ahora se han visto en los primeros días en el BOE como ese permiso en el que van acumulando horas para disfrutarlas todas juntas ha decaído y no tienen derecho a eso. Sí, sí. Es vergonzoso. Vamos, lo que ha hecho, por eso te decía, ¿no? Esa posta en escena, ¿no? De la ministra diciendo han votado no a esto, a esto, a esto. Es vergonzoso. O sea, yo espero, de verdad que lo espero, que esto se rescate, que se vuelva a sacar y que se ponga en marcha. ¿Y qué pasaría si se llegara a un acuerdo de convenio? O sea, un acuerdo de poner el Partido Socialista con los votos del Partido Popular, por ejemplo, que sí que no le importaría llegar a un acuerdo con eso y dejar por completo a un lado los votos del Partido Popular. Pues mira, sería... No sería la primera vez. ¿Se saca políticas con el apoyo del Partido Popular? No, no sé, por supuesto, lo sé. Y desde luego, a ver, yo creo que han metido la pata, porque si te fijas, realmente esto ha sido un pulso. Y además se le han echado el pulso a la ministra. Le han dejado claro que las propuestas de ella los va a necesitar y que no metieron a Irene Montero de ministra de Igualdad como ellos habían pedido. No les da vergüenza, además, haberlo hecho, porque se supone que a la política no se viene a buscar un puesto, se viene a trabajar. Digo, se supone, porque el ejemplo que ellos han estado dando es que el puesto tenía que ser para la niña. Sí, sí, pues si no en el Congreso, ahora en las elecciones a Europa, hay que buscarle donde sentarlas. Donde sentarlas, sin preguntarle a la militancia. Se salieron de sumar. No hubo preguntas a la militancia. Decidieron como... Las preguntas a la militancia suelen ser trampas, además, porque suelen ser con una respuesta cerrada, ¿no? Cuando haces la pregunta que ella te está dando la respuesta, ¿no? Y ni siquiera hicieron eso para no gastarse el dinero ahí. Dejamos la política nacional y entramos en la que nos toca más de cerca. Tengo por aquí algunas cuestiones, pero esa mañana llegaba, leía uno de tus comentarios que tiene que ver con el transporte público. Tú sigues en contacto con personal de transporte de Tenerife, con TICSA, Metropolitano y demás, y las quejas se llevan, porque sí, transporte gratis, pero aposta de qué. Claro, el tema es ese, ¿no? Que cuando hablamos de transporte gratis, yo creo que todas estamos de acuerdo en que el transporte sea gratis, que además ha permitido que parte de la población que no tiene una economía para poder tener el coche, para poder separar la gasolina, pues se pueda movilizar para aliviar la carga económica en las familias. Yo recuerdo cuando mis hijas estudiaban en el instituto y en la universidad, y Lineral, que se han girado en bornos en aquella época, pero su costumbre, teníamos que tener. Si el colegio es que iban caminando, lo teníamos al lado, por eso recuerdo, ¿no? Entonces creo que es un gran alivio. Ahora, ¿qué pasa con toda la sobrecarga que hay dentro del personal? ¿Qué pasa con los recursos? Los propios usuarios, queramos conocerlos. Sí, 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 claro, pero es que eso también repercute en los trabajadores, ¿eh? Porque el otro día iba escuchando en una radio como una ambulancia tuvo que sacar a un trabajador con una crisis de ansiedad. El trabajador va sobrecargado, cerrando puertas, no parando en diferentes paradas porque ya no le caben más pasajes, llegando tarde porque se va encontrando con tráfico. Las rutas no se actualizaban los tiempos, sino que se miraban un poco por Google, ¿no? Yo recuerdo hacerme una de esas rutas. A mí me llegan todavía mensajes de compañeros diciendo que estoy camino con una subida de atención al médico, ¿no? Y como además lo que dicen, bueno, sí, en el debate que se está teniendo de si 10, de 15, que si no hace falta hacer 10, ¿cómo se dice? 10 viajes, o 15, o que no se haga falta ninguno, ¿qué pasa, con la situación de las y los trabajadores? Y no solo de TIXA, también en Metro. Tenemos que recordar que en Metropolitano tampoco hubo un aumento del ratio de trabajadores que están además trabajando con unos problemas de salud laboral que me imagino que ahora estarán conveniando porque no los veo que estén activos porque ellos en cuanto ven que se empiezan a saltar, pero que van con muchísimo retraso porque tú lo sabes, porque lo que se denunció el uso de polvo de sílice a la altura a la que estamos, eso ya tenía que ser más que corregido. Claro. Esa realidad es que se continúe ahí. Claro, claro. Tengo un mensaje que te lo leo. Ah, sí, perdón, lo que te quería comentar que después dentro del transporte público está la discriminación que están sufriendo las personas inmigrantes en la isla de Tenerife, que es algo muy, muy importante porque aún estando padronadas les están pidiendo mayor documentación, acreditar que son residentes, ¿vale? Y no les están dando el transporte gratuito y ya está reconocido con que es una discriminación por parte del diputado del Común, creo que es muy importante, noticia que casi no tuvo repercusión, además que fue hace poco cuando Rafael Llanes pues lo consideró así, ¿no? Y qué bueno que seguimos viviendo un racismo institucional. Pero esto de si la condición si le ponen es la el tener ser residente canario. Sí, pero te digo porque por ejemplo yo soy canaria desde que nací, incluso antes por lo que pero yo voy por ejemplo a la isla de la Palmetto para el transporte, a mí no me va a necesar residente canaria para hacer transporte en otra isla. Pero no estamos hablando para que los que llegan de la península que vienen aquí de vacaciones o que vienen a hacer una visita a su familia o los congeleros, no. Estamos hablando de las personas. Mira, las personas migrantes tienen un problema enorme para poderse empadronar porque se les deniega de la mayoría de los ayuntamientos. En su momento estando en el cabildo conseguí una partida económica que se ha llevado a cabo para que diferentes asociaciones que se presentaron a una subvención, ¿no? que se presentaron en las condiciones de igualdad de oportunidades han gestionado el acompañamiento a los migrantes para que se puedan empadronar y que aquellos municipios que se nieguen se denunciaran además al diputado del común porque es un derecho que hay por ley el empadronamiento. Una persona que no está empadronada no tiene derecho a nada ni puede demostrar desde qué momento está en España, ¿no? Entonces aquí tenemos un número, un elevado tanto por ciento de personas que no están empadronadas cuando nos confinaron nos quedamos en esa situación de no saber si estaba entre un 10 y un 20 por ciento de la población que no podían acudir a un ayuntamiento a pedir una cesta de comida. O sea, era una situación acuciante. Entonces, una vez que ya consigues además que estén empadronados o que te hagan un certificado desde el recurso en el que tú estás viviendo, ¿sabes? Te tienen que dar el bono de transporte. Yo estuve luchando por eso dentro del cabildo y me lo votaban a favor y no lo hacían. Me lo llegaron a votar en contra otra vez que lo presenté en otra moción. Le decía, pero bueno, si esto me lo votaron a favor como ahora me lo votan en contra. O sea, ahí estamos otra vez visibilizando. aprobados que tengan derecho a ese bono de transporte. Claro, claro. Y ese bono de transporte, pregunto, lo desconozco, ¿no correspondería que lo tengan también ya que estén empadronados a través de los servicios sociales del ayuntamiento? Sí, pero vamos a ver una cosa. A ver, a ver. A lo mejor mezclo cosas, pero es la idea, quiero tenerla clara. Pero volvemos a hacer una discriminación. Esos bonos de los ayuntamientos existen, ¿no? El Cabildo, por ejemplo, sacaba una partida, le compraba a Tixa, porque Tixa no le puede regalar, aunque sea una empresa participada por el Cabildo, y el Cabildo de la Tixa le compraba a Tixa los bonos, y esos bonos se repartían por diferentes ayuntamientos, y la trabajadora social, pues de zona, se encargaban de distribuirlo. Pero una vez que se habilita el bono gratuito a nivel español, ¿por qué tenemos que seguir haciendo esto? ¿Y por qué tenemos que seguir discriminando? O sea, todo tipo de discriminación y de trato desigual a las personas que además que estamos hablando, que pues yo me imagino que el 90% son personas racializadas, que ya están bastante discriminadas, ¿no? Pues, ¿por qué? Lo tenemos que seguir aplicando cuando tenemos simplemente el darle el visto bueno a la documentación que se nos traen, ¿sabes? Y ya está. Nada más. Pues no lo sé, no sé por qué decirse que así. Así ya te digo, yo a veces lo pienso, digo, bueno, pero es que yo dentro de la isla y dentro de mis garantías de ser residente de Canarias, a muchísimos sitios no se me excrimina. Por ejemplo, el puerto de la Cruz, vas al lago del puerto de la Cruz y no tienes derecho a descuento de residentes. Vas a la Gomero y no tienes derecho a transporte público por un residente de Canarias que sea. Bueno, el derecho al transporte público ahora lo tenemos en todo el país si garantizamos unos mínimos, ¿no? Si yo me traslado un mes a cualquier comunidad, me voy a Madrid, por ejemplo, y voy a estar trabajando un mes en Madrid y me compro los bonos determinados y cumplo con las condiciones, voy a tener derecho. Otra cosa era cuando lo financiaban los cabildos, como tú estás diciendo, ¿no? Y ese tipo de discriminaciones como ciudadanas de Canarias a la hora de entrar a un espacio que realmente es lúdico, yo creo que no tiene nada que ver con el acceso a lo que es un servicio público. para que no le den a las personas muy grandes que están aquí empadronadas ese derecho al transporte público? Es racismo, no tiene otro nombre. Es lo que se desentira. si es gratis, si lo paga el Estado, si el Estado cuando hace esa devolución de partida según el número de viajes que se hayan hecho, no está pidiendo colores de piel ni nombre ni nada, sino es cuantitativo. Tanto viajes, tanto dinero que te... Cuando no te molestas en arreglar los trámites burocráticos para que se pueda ampliar a un determinado sector, un sector que coincide además que no tiene derecho al voto, ¿verdad? Estamos hablando de un sector además como te decía donde un 90% son personas racializadas o más, porque no lo sé el tanto por ciento lo estoy diciendo yo así, ¿no? con lo que me viene en la cabeza. Estamos hablando de racismo. Sí. Pues vaya. Y otra circunstancia que me gustaría preguntar... Ah, bueno, sí, mira, tenemos el mensaje, sí que me gusta leerlo, no sé si tienes algo que opinar o no, pero yo te lo leo. Buenos días, llevo yendo desde que llegó Sánchez a la presidencia lo de los hijos de Arnar, los nietos de Franco en referencia al Partido Popular y vos. Y me pregunto, ¿llegar a pactos y concederles todo lo que piden a Bildu, Esquerra, Jung, sin su supremacismo nacionalista, lo de estas con nosotros o contra nosotros es lo ético, lo moralmente aceptable para gobernar o vivimos en una república bananera? Y después tengo otro mensaje por aquí, Acordo para la Construcción, un nuevo hospital universitario de Canarias. Mensaje aquí ya y lo leo. Otra cuestión que me gustaría plantearte que no es racismo pero al parecer sí es discriminación por razones de sexo de lo que está ocurriendo en la empresa pública de Canarias en Balteo según han denunciado los filiales. Sí, la verdad es que bueno, la verdad es que darle mi reconocimiento al valor que han tenido las trabajadoras para presentar denuncias. Yo conozco esta situación desde hace muchos años y sé lo que les ha costado y sé la situación que se vive en esta empresa pública y en muchas de las empresas públicas participadas por el Calildo donde hay temor a defender tus propios derechos y a denunciar las situaciones que se están viviendo de discriminación, de escoso, de fraude de ley también en algunas de ellas. La verdad es que lo de Balteo ya lo explican, ¿no? Cómo se ha ido menguando las labores y las funciones de las mujeres dentro de la empresa que además son muy pocas, yo no sé si son cuatro o cinco mujeres dentro de una empresa que son cuarenta y pico trabajadores. Como un departamento se le han quitado las funciones que son claramente de ese departamento y se le han dado a otro departamento liderado por hombres. Y bueno, hay que recordar que Balteo además en su momento presentamos a Antonello y Otillio unas denuncias acerca de las presuntas situaciones irregulares que hay ahí dentro de, pues si no recuerdo mal, de sesiones ilegales de trabajadores, de contrataciones que están pasadas de fecha ya no pueden ni ser subroladas con contratistas, con presuntas falsificaciones de certificaciones. Ahí, Balteo, vamos, es una de las empresas con, ¿cómo te diría yo? Con mayores irregularidades que yo creo que presuntas irregularidades que encontré, ¿no? Igual que presuntas discriminaciones hasta que un juez lo diga, ¿no? ¿Sabes? Y que esto no es nuevo, estaba leyendo que es desde el año 2017. Sí. Con lo cual que en ese gobierno progresista que no está viendo tampoco se hizo nada por solucionarlo y a fecha de enero de 2024 sigue existiendo el mismo problema. No se hizo nada, Tere, yo mandé a comparecer a la gerente y en la comparecencia le saqué a la luz todo, además recuerda que cuando estafaron a Baltén sufrió una de las, es una de las empresas que sufrió una estafa, la gerente inmediatamente le abrió un expediente a una trabajadora y además salió en prensa que se le había abierto un expediente y no se había hecho ningún parto informativo, no se había investigado. Una vez que se investiga no recae sobre, sobre, sobre esta trabajadora la carga de, de la responsabilidad para nada. Es que no tenía nada que ver, ¿no? Yo recuerdo estar defendiendo esto en los plenos de Cabildo y recuerdo en la comparecencia sacarlo, recuerdo también preguntarle a la gerente si era cierto que las analíticas que se habían hecho para demostrar que no habían metales pesados en el agua que se suministra desde la, desde Valleguerra, la regeneradora de Valleguerra. ¿Recordemos que es una empresa de las bolsas de Tenerife? Tenerife, sí, además, es una entidad pública. O sea, que si, hay un convenio que era lo que iba a decir para hacer las analíticas con la Universidad de La Laguna. Bueno, pues precisamente para demostrar que no había metales pesados, que yo había visto la analítica en la que salían los metales pesados, se le encargo a Acualia que el marido de la gerente es un jefe dentro de Acualia le preguntaba esto en la comparecencia y bueno, pues con menos que me cayeron encima que qué vergüenza, digo, no vergüenza te tiene que dar si eres la gerente de una empresa y estás utilizando la empresa de tu marido. Esa es manera que tenemos de darle la vuelta a la política. Ese gobierno progresista, la verdad que muy progresista con Ciudadanos no fue, recuerda que yo estaba fuera del gobierno y siempre hice oposición aparte de estar en apoyo, conseguir que tirasen hacia la izquierda, conseguir por ejemplo la mesa insular del pueblo saharaui al par de meses de Pedro Sánchez haber traicionado y ya por última vez al pueblo saharaui estuve ahí siempre en oposición a la vez que seguía haciendo políticas para tirar hacia los derechos de las personas, hacia la justicia social. Estás quedando, dejaste tu partido, no te fuiste con otro nombre, sino al grupo mixto que no corresponde. No, no, mi grupo mixto no tenía derecho a ir al grupo mixto, me quedé como no es que no es que estar sin recursos, sacándome yo mis notas de prensa, haciéndome a mí misma de asesora, leyéndome todo lo jurídico, intentando interpretarlo, redactándome todas las mociones, las preguntas, trabajando con los colectivos, o sea, me lo autofinancié los últimos cuatro meses, quitando del tiempo de mi trabajo, de mi vida y de mi todo. Un último mensaje, ya con esto casi finalizamos, con una opinión cuasi diaria, chacho, 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 de acuerdo que se los llevan, los acuerdos que se lleva el viento en el PSOE, ni PP, ni coalición, mientras, y lo he vivido, camas en pasillo, ambulancias colapsadas y más bla, 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 en detrimento de la sanidad. Fíjate que seguimos con los mismos hospitales de hace décadas, ¿no? Estamos a la cola de comunidades autónomas en hospitales públicos. Sí, con la vista puesta a ver cuándo se hace finalmente, o se convierten finalmente en hospitales de verdad, tanto el del sur como el del norte. María José Vela, llegamos al final del espacio, te tendremos nuevamente, cada vez que pueda, los miércoles de la tertulia, nosotros hablamos, cuando va a ver, las voces se suman. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, te voy a encantar. Bueno, pues en este punto, que nos vemos en el próximo Estamos, en este punto,